Esta exposición es una exposición completamente fuera de serie, no lo digo por mis fotos, no me incluyo. Hay una gran idea de fondo que me sonaba a obsesión difícil de cumplir de la directora del museo, Victoria Norton, que desde el primer momento que puso un pie en el estudio venía por esto y con su equipo de colaboradores, de curadores y demás técnicos, estuvo cinco meses instalada en el estudio donde no dejaron un cajón por abrir, donde revisaron todo mi archivo completo o prácticamente completo y fueron encontrando fotos que yo no recordaba, fotos que no había visto inclusive y finalmente de esas 800.000 fotos que pudieron controlar, obtuvieron esta exposición de 700 fotos. El proceso de selección fue enorme, fue un trabajo gigantesco que yo no sabía que existía, digamos, fue como un equipo de investigación, como una tomografía del estudio, de mis fotos, de mis cartas, de mis catálogos, de todo lo que tiene que ver con mi historia en la fotografía. Es decir, una introspección total de la cual yo tampoco fui llevando cuenta exactamente, perdí la cuenta de lo que estaban haciendo, porque era tal la cantidad de gente que había escaneando con lupas, mirando tales y cuales materiales, que yo lo dejé trabajar, le abrí todas las puertas y no hice más nada que verlos o hacerlos. Influyó mucho la pintura, en todo sentido, y me influyó mucho el cine, porque fui un gran enamorado del cine de los años 70, del cine italiano, de los grandes directores de cine que estaban muy interesados en la fotografía, como Pasolini, Fellini, o Zeffirelli. Yo he pasado por muchos temas, muchas temáticas, porque estoy abierto a todo lo que me llama la atención con los ojos, con la mirada, y entonces una fotografía, no solo lo que le interesa, sino que entre una cosa y otra, en ese recorrido se va convirtiendo, sin quererlo, en un coleccionista de otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!